Para muchas personas que habéis recibido el programa en días anteriores, sepáis que ha habido un cambio de última hora esta semana. Entonces, vamos a hacer la rueda de propuestas que habíamos dejado para el final ahora, en este ratito, ¿vale? Porque, bueno, teníamos una sorpresa que era una conexión en directo con un colegio de Girona y se van a conectar con nosotros a las doce y media. ¿Vale? Y también, bueno, una sorpresilla que os pondrá la presentadora. Entonces, ahora que nos cuenten ellas de qué va esto de hacerle diez propuestas al nuevo gobierno. Como es el día internacional de la educación, me parecería muy importante que todas las comunidades educativas que estéis participando en esta feria, podáis también opinar y entonces todos hagamos diez propuestas al nuevo gobierno sobre cómo mejorar la educación. Estas propuestas serán compartidas por tener la inclusión a través de las redes sociales. Nosotros desde nuestro cole, en los kilos, rompemos el hielo con un compañero que tiene una primera propuesta. Yo quiero un poco manifestar la opinión o exponer aquí la opinión de muchas familias, que algunas no han podido venir hoy a este encuentro, pero sí manifiestan en muchas ocasiones y quieren reivindicar el derecho que tienen como padres a elegir el centro educativo donde quieren escolarizar a sus hijos y participar en el proceso de educación en el centro educativo donde quieren escolarizar a sus hijos. Bueno, pues la propuesta que yo lanzo es, las administraciones o de alguna forma a quien competa, que se generen y se creen redes de colaboración como estamos viendo esta mañana que hemos generado desde plena inclusión para poder continuar desarrollando estos programas, continuar desarrollar proyectos de cooperación y colaboración conjunta, personas con muchas capacidades. Son experiencias innovadoras que nos ayudan a toda la comunidad educativa, la llamemos como la llamemos, centro específico, centro ordinario, y es una forma más de colaborar y de hacer eso, una educación inclusiva. Abrimos una ronda de preguntas, ¿vale? Para que, sabemos que está participando ahora mismo aquí, podáis aportar una propuesta que le haríais al nuevo gobierno en materia educativa. Si queréis hablar, sabéis que tenéis que activar el micrófono. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿De Córdoba podemos? ¿Podemos con una? Bien. A ver, están aquí, están aquí, bueno, pues, como he comentado antes, Rocío, Fran y Lucía, que son alumnos del Colegio de Educación Social María Montessori, y pues, quieren hacer, si nos permite, dos propuestas, muy, muy, muy resumidamente. A ver, Rocío, ¿qué le pedimos? Vamos a aprovechar, ¿no? Es una magnífica oportunidad. Rocío, ¿qué le pedimos al gobierno en materia de educación? Venimos con educación, o sea, es un principal, una educación para la gente. Por si no se ha oído, ellos tienen, bueno, pues, una educación inclusiva. Si oye, con Pino se oye, ¿por qué no les dices que se acerquen un poquito más a la ronda? Se abre todo. A ver, Rocío, vamos a repetir. Fuerte y alto. ¿Qué le pedimos al gobierno? Pedimos que una educación sea inclusiva, es decir, una educación para todos. Hemos querido decir una educación inclusiva, una educación para todos, ¿vale? Y, bueno, ellos han estado, estos tres alumnos vienen de un centro ordinario, bueno, pero no han tenido mucha suerte allí, digamos, y están ahora con nosotros. ¿A vosotros os gustaría continuar en esos centros ordinarios? Sí. ¿En esos colegios? Sí. ¿Y qué haría falta para que continuara allí en esos colegios? ¿Qué haría falta, Rocío, alto? Necesitamos más apoyos para aprender. Más apoyos para aprender. ¿Eso qué significa, Lucía? ¿Qué significa más apoyos para aprender? Que seamos más amigos y más recursos y más profesores piden. Más recursos y más profesores piden. Más recursos y más profesores en la escuela ordinaria para poder continuar allí, bueno, pues, estudiando y trabajando con sus compañeros. Bueno, Fran, rápidamente, ¿qué otra propuesta le podemos hacer al Gobierno? Vamos a aprovechar. Le pedimos que mejore la convivencia entre todos los alumnos. Y le pedimos que mejore la convivencia entre todos los alumnos. ¿Cómo podemos mejorar esa convivencia, Fran? Pues, formando, formando más, un grupo de alumnos mediadores. Un grupo de alumnos mediadores. Tenemos la suerte de tener aquí alumnado, alumnado, ayudante mediador, junto con él, Averroes. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen los alumnos mediadores, por ejemplo? ¿Qué es lo que hacen? Pues, me iba a jugar los que están muy solos. Le ponen mucho cariño porque me dicen que es el grupo y no es alumnado solo. Acompañar al alumnado nuevo. Una de las funciones del alumnado ayudante que mejora la convivencia sería acompañar al alumnado nuevo. ¿Qué otra propuesta, Lucía? Acoger al compañero nuevo. Acoger al compañero nuevo e intentar solucionar. Intentar solucionar los conflictos y no avistar los conflictos. Intentar solucionar los conflictos y, si no, bueno, pues, si no pueden ellos, se lo dicen al profesorado. Y, por último, Fran. Vamos a acompañar al alumno que está solo y animar al alumno que está triste. Muy bien. Pues, nada más. Solamente a las propuestas de nuestros tres compañeros. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, compañeros. Si alguien más quiere hacer sus propuestas y, si alguien no tiene un micro, también las podéis hacer por el chat. Los leemos y las retransmitimos. Bueno, estábamos comentando que nos parece muy raro, ¿no? Que nadie tenga propuestas ahora que hemos dicho, oye, una oportunidad para pedir a la gente nueva que ha entrado en el gobierno que se nos ocurre para mejorar la educación. Habéis dicho muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Que casi todas tienen que ver con una escuela para todos y para todas, con tener más apoyos, más recursos. Y la última parte que han dicho los compis de Córdoba, ¿de Córdoba? No. Sí. Muy interesante que ya se hacen muchos coles es tener grupos de alumnos, mediadores, que acompañan a los chicos y chicas que se incorporan a los coles o cuando hay conflicto. Cada vez se han generalizado más esto y lo tenéis en más colegios. Es una buena idea. Nosotros tenemos algunas ideas, pero nos apetecía más escucharos a los demás, que siempre hablamos los mismos. Vale, pues a nosotros se nos ocurre que puede ser interesante hablar de dinerito, ¿no? Y le pediríamos al nuevo gobierno que realmente haya una voluntad por poner dinerito en esto, ¿no? Cuando pedimos apoyos y pedimos recursos, incluso que los entornos sean más accesibles, eso cuesta dinerito. Entonces, nosotros desde Plena Inclusión España le pedimos al nuevo gobierno que haga un plan de educación que esté bien dotado de dinero para que podamos mejorar nuestras escuelas. En el encuentro de educación inclusiva que celebramos en Toledo hace un par de meses, Álvaro Marchesi, que es un experto en educación, que ha trabajado en el ministerio, ha sido un cargo político y lleva un montón de años en este ámbito, cuantificó esos recursos que necesitábamos en 3.000 millones de euros. O sea, que él mismo se atrevió a decir esa cifra y nos pareció una cifra muy importante para... Claro, él hablaba de cambiar todo el sistema educativo en su conjunto. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta. A mí me gustaría pedirle al nuevo gobierno que reconozca un sistema educativo único en el que quepan todos los alumnos y todas las modalidades educativas que existen ahora, ¿vale? Porque todas ellas pueden ser inclusivas si las prácticas que se desarrollan no son. ¿Tenemos más? Yo tengo muchas, ¿tenéis alguna más? Sí, por ejemplo, a mí se me ocurre también dotar de buenos métodos o formación para el profesorado y también en la universidad. Yo creo que la universidad tiene que cambiar. Los profes que salen de la universidad no están formados todavía para atender a todo el alumnado y así nos lo dicen cuando vienen a nuestros centros alumnos de prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas es formación permanente para los profes que ya están en la escuela y también cambiar la formación en la universidad para los profes nuevos que salen. Sí. Vale, yo tengo otra que siempre me dice Amalia cuando es un poco pesado. Yo con esto ya me lo va a decir a partir de ahora porque yo siempre hablo de la comunidad educativa, ¿no? De la importancia de la comunidad educativa. Yo como papá y muy implicado en mi cole sí que siento que hay falta de movilización de las familias también en este ámbito. Y no es falta de movilización seguramente porque es por pasotismo, porque yo creo que no hay nada más importante para una familia o de las cosas más importantes en la educación de sus hijos, ¿no? Pero yo creo que sí que es porque por falta de conocimiento, ¿no? En muchos casos, incluso en centros ordinarios, de que nuestros hijos van al cole con otros compañeros diversos y, bueno, con muchas características diferentes, ¿no? Y yo creo que es muy importante también que el Gobierno actúe con las federaciones de asociaciones de padres y favoreciendo que exista una conciencia mayor en toda la comunidad educativa, incluyendo las familias, de este ámbito de la educación inclusiva, ¿no? Vale. Veamos alguna aportación que surge en el chat también, Plena Inclusión Madrid. Dice que propone un acuerdo para que los grandes de educación tengan continuidad, perdón, más allá de la formación política que gobierne. ¿No? O sea, una estabilidad dentro del propio sistema, más allá de la formación política. Y por otro lado, Ana también nos comenta que les gustaría que las alternaturas a estudiar estén adaptadas a lecturas fáciles para que sean más fáciles para cualquier alumno. Venga, chicos, que nos estamos animando. Vale. Y dice, además, Ana, que aunque sean adaptadas a lecturas fáciles, para nosotros es igual de difícil, no porque sea adaptada a lecturas fáciles, sea más fácil, ¿no? Sí, lo que quiere decir, entiendo que es que no es solo que lo adaptemos a lecturas fáciles, sino que además sea comprensible. Que yo también iba a decir ahora que lo que mucha parte de la comunidad educativa también pide es que la evaluación, es decir, cuando se mide el conocimiento que tenemos que tener, pues tenga en cuenta que a lo mejor todo lo que se os está exigiendo en el currículum escolar, pues se pueden tener en cuenta también otros contenidos más funcionales, ¿no? Y que están más dirigidos a que seamos competentes en la vida, no solo en lo académico y no solo en los contenidos de matemáticas, lenguaje, que son muy importantes, pero hay muchas cosas que se pueden enseñar desde la escuela también que tienen que ver con valores y con otro tipo de habilidades. Y damos la bienvenida a nuestros compañeros del ICAN-NORFEUM, que creo que ya están presentes en el vídeo también. Vale, hay otra aportación de Inclusion Europe. Hola. Hola, ¿qué hay? A mí me gustaría pedir que antes, por ejemplo, teníamos los programas de PCPI y FPV para que las personas con discapacidad como nosotros podamos acceder más fácilmente a trabajos. Por ejemplo, las personas que no tienen discapacidad entran más fácilmente que nosotros. Por el hecho, aunque a la misma empresa le den un incentivo por tener una persona con discapacidad, que nos contraten solo por eso. Pues nos gustaría que hicieran algo los proyectos que tenemos. Genial, muchas gracias, compañero. Vamos a ver, leer en el chat, una aportación de la organización de Inclusion Europe, que está siguiendo también nuestra feria. Dice, para la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se han aprendido el cargo de Pablo Inicia. Una educación de calidad ODS 4, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, significa una educación inclusiva. Muy bien, y Macu, también nos aporta, dice que es importante que se deje de derivar a educación especial, que se derogue la LOMCE y que si apruebas, que sea con iguales derechos a otros compañeros. Muy bien, muy bien. Vale, pues, bueno, eso, os está animando, os está animando a participar. Estamos recogiendo todas las aportaciones. Seguramente trataremos de destacar en el desarrollo de la feria, a ver si nos da tiempo, alguna también en redes sociales, que estamos compartiendo algunos mensajes de la feria. Y algunas fotografías también que hemos hecho durante el desarrollo aquí. Y, en todo caso, recogeremos esto en alguna especie de documento, pues, para compartirlo, para que nos sirva de aportaciones. Os recuerdo, aprovechando y mientras pensáis en más preguntas o más propuestas, que Plena Inclusión ha sacado un documento que está disponible también en lectura fácil, que se llama 16 propuestas para el nuevo gobierno. Y que está disponible en nuestra página web. Y, además, estamos grabando ahora una serie de vídeos con personas con discapacidad intelectual que se van a dirigir al gobierno también, de 16 propuestas. Bueno, al menos los encabezados, pero tenéis el documento completo en la página web de Plena Inclusión. Y son propuestas no solo de educación inclusiva, que también creo que es la primera, de hecho, de la necesidad de educación inclusiva. Pero, bueno, son propuestas de todos los temas que afectan a la vida de las personas con discapacidad intelectual y también a las organizaciones que trabajamos con ellas. Y yo creo que es interesante invitaros a que lo lees. ¿Alguien más quiere hacer alguna propuesta? Le hemos leído. Sí, a mí me ha leído la mente. No sé qué nos son. Pone Vegas en el chat. Y pone que las personas con discapacidad puedan titular. Yo creo que es algo muy importante que todos los alumnos titulen, ¿no? Cuando salgan de la educación educativa, consigan una titulación en la que se reconozcan sus méritos académicos. Y creo que había alguna más. Ana, porque yo cuando estudié en mi colegio por las tardes nos daban talleres laborales. De mis amigos hacían por aumentar la nota. Y era inclusivo. Estudé en un colegio adrenario. Vale. Y también Yolanda nos propone o propone al Gobierno que legalmente se reconozcan los años que han pasado en plena inclusión por algún título. Un poco la misma línea, ¿no? Yo creo que Yolanda se refiere a que también esto de la titulación pasa también en los colegios de educación especial de las entidades que pertenecen al movimiento asociativo. Que al final estáis en un centro que se supone que está adaptando el currículum escolar a vuestras necesidades. Y la realidad es que también se han desintitulado. Vale. Bueno, la persona que preguntaba, Erika, que es una edad, dice que es de Amar. No, es de Amar. Muy bien. Vale. En este ámbito de la titulación sí que es importante también, sobre todo de cara a la salida a formación profesional, ¿no? Porque sí que hemos tenido dificultades con la edad límite que pone la administración o que legalmente está establecida para entrar en formación profesional. Entonces, bueno, sabemos que hay personas que tardan más años en completar la educación obligatoria y ahí surgen problemas a veces de indignación indirecta. Vale, pues seguimos con más turnos de preguntas. Acabamos este ámbito de propuestas. Son datos y 25. Sí, vamos fenomenal de hora. Así que, si os parece, vamos a seguir avanzando con el programa. Y si tenéis alguna propuesta a lo largo de este ratito que nos queda y se os ocurra, nos la contáis por el chat y la recogemos, ¿vale? Vale. Damos paso a las presentadoras y seguimos con el siguiente bloque. Gracias.